¿Cómo se llama? Me llamo Marina Polo de Revillú. Cuéntame, ¿de dónde conoce el nombre? Bueno, yo fui directora del Centro Educativo de la Asociación de Profesores de la Universidad Central y recibí a Rafael cuando era muy chiquito. Rafael fue un niño muy quieto, muy inteligente. Bueno, siempre hacía preguntas y siempre estaba inventando cosas. Pero a él le encantaba que lo mandaran para la dirección. Porque en la dirección no solamente encontraba un regaño, sino lo que encontraba era siempre un cariño y una orientación hacia... Y por eso yo creo que por eso es que yo estoy aquí, por tanto tiempo. Rafael, puedo yo decirlo de verdad con toda honestidad, no porque se está grabando ni porque se está haciendo esto. Rafael marcó muchas cosas en el colegio por su manera de serlo. Porque además, él formaba parte de un grupo bien interesante en el colegio. Bueno, de todo ello, Rafael siempre marcó también en la parte mía como persona, como educadora, un recuerdo muy grande. Es decir, cómo manejar a los niños preguntones, cómo manejar a los niños inquietos, cómo darles respuestas aplicatorias y que ellos se sintieran felices y contentos. Y yo creo que Rafael fue uno de ellos, porque la respuesta está aquí. Después de tantos años, yo sigo aquí, al lado de él. Y de verdad que le deseo todo lo mejor del mundo en su vida profesional. Y ahora en esta vida, que él busca una meta con su pareja, con su esposa, para que sean felices. En el mundo, no importa donde estén, eso es lo importante, que él logre, que siga logrando su meta. Porque desde chiquito siempre quiso, siempre tuvo una meta. Y eso es una de las inquietudes de uno. Yo creo que este es un momento muy importante para él, para su vida, y para la vida con su esposa, que hoy creo que ha sido el logro, una de las partes de los logros de su vida, haber llegado y de verdad me siento feliz de estar con él. De poder abrazar al niño que yo recuerdo, al joven que yo recuerdo, pero al hombre que yo recuerdo. Un hombre de verdad bellísimo, al lado de su bellísima esposa, que me tiene de verdad fascinada de no sé cómo bailar. A lo cariño. Es impresionante. Y yo creo que allí él también ha sido un gran maestro. Lo quiero, lo doy muchísimo y le verdad les deseo toda la felicidad.